La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 13 en el 101.7 vamos a meternos con voces protagonistas en el aire de la radio en estas charlas de cuarentena que venimos teniendo desde ya aquel 19 de marzo ha pasado un montón de tiempo como también una enorme cantidad de protagonistas de diferentes disciplinas actuales de otros tiempos y que realmente nos atienda en este momento nos regale este espacio en Cadena 3 la verdad que para nosotros es una enorme satisfacción estamos con Hugo Conte uno de los mejores jugadores en la historia del voleibol Hugo, querido, ¿cómo le va? Nicolás May, Matías Arrieta, Emiliano Guardia en Cadena 3 muy buenas tardes y gracias por atendernos Hola Nico, buen día a todos ¿cómo andan ustedes? por favor, un placer para mí poder hablar con ustedes y en este tiempo de pandemia terrible acá en Buenos Aires ya estamos en cuatro meses van a ser el día 12, nosotros entramos con mi señor el día 12 ya van a ser cuatro meses duro, duro así que el domingo 12 van a destapar algo para brindar los cuatro meses de cuarentena ya que están los cuatro meses, claro qué bárbaro Hugo qué época nefasta realmente increíble como el planeta se paró Hugo, va a haber una sangría muy importante digo, de talentos argentinos que van a tener que ir a buscar el mango afuera y sobre todo porque creo que más allá del rebrote de coronavirus en diferentes países europeos que ya se han abierto un poquito más el peligro sigue estando pero bueno, individualmente cada también deportista tiene que buscar lo mejor de sí con lo cual creo que la liga se va a ver bastante perjudicada en ese punto Sí, seguramente la liga es la primera que va a sufrir esto porque ya ha habido muchos jugadores en general cuando se va a Europa en general se va de un nivel medio alto a jugador de selección el resto muchos jugadores se quieren de la Argentina jugando la liga por eso la liga hay años que tienen muy buen nivel hay algunos años también que la liga según el tema económico del país logra traer algunos jugadores importantes a jugar la liga bueno obviamente el año que viene la próxima temporada cuando empiece no se sabe cuando podrá empezar en el mundo porque todos todos los contratos de los jugadores prácticamente la cláusula de que el COVID tiene que permitir jugar el campeonato existe porque si pone la federación de ese país se prenderá el campeonato por COVID este contrato es validez están todos porque la verdad que es un problema muy grande todos tienen miedo en todos los países del mundo que haya un rebrote de hecho de a poquito en algunos lugares algunos focos se empiezan a ver en Europa también están ya preocupados que de acá a un par de meses se empiezan a ver frío allá y entonces bueno hay una situación este terrible porque muchos jugadores se fueron para Europa por la situación económica en Argentina realmente tengo contratos nada a pasar el año prácticamente con una buena experiencia de vida también sumándole a esto y y después bueno los jugadores que seleccionen más que sí tienen situaciones diferentes también en el económico justamente como te decía son todas las cosas a a corroborar cuando se van a poder empezar a jugar las ligas si se van a poder empezar si empiezan en octubre en noviembre en diciembre hay situaciones complejas realmente en el mundo fuertes con respecto a esto que es se va a ir ilucidando todo a medida que pasen los meses claro estamos bien estamos realmente con intenciones y con ilusiones en estos Juegos Olímpicos que finalmente quedaron por lo menos programados para el próximo año ¿cómo ves vos el presente de este volei en nuestro país? te pregunto primero por los varones y luego también si tenés alguna mirada sobre el trabajo de las chicas sí creo que el tema como vos bien dijiste había un envión buenísimo con respecto del año pasado con la selección argentina en vistas a los Juegos Olímpicos tendría que ser ahora que unos días hubieran sido en Tokio porque seguramente hubo también entrenador con Méndez con Marcelo Méndez en la entrada de Méndez seguramente le dio un incentivo diferente una motivación diferente una forma de trabajo diferente donde también los jugadores se encontraron muy bien y hubo la verdad que la selección el año pasado jugó sea la Volevo National League sea la clasificación Olímpica en China hacia la Copa del Mundo el Panamericano un grupo grande de jugadores que se fueron dividiendo en diferentes torneos todos jugaron la temporada bárbara bárbara y sin duda Marcelo Méndez el entrenador iba a tener un quilombo impresionante este año para armar la lista porque la verdad que tenía una elección en algunos lugares no tanto pero bueno en muchos lugares iba a tener un problema importante que es un problema hermoso para los entrenadores cuando vos hablás con los entrenadores de estos niveles te dicen es divino tener un quilombo así de tener que elegir entre tantos porque la verdad que todos los jugadores que jugaron el año pasado todos estos campeonatos que fueron diferentes la A la B no importaba que selección era pero la verdad que jugaron todos a un nivel muy bueno y bueno una lástima obvio por supuesto esperemos que se juegue el año que viene los juegos también hay muchas conjeturas y diálogos el comentario internacional y cosas que salen todos extraoficiales por supuesto pero bueno también tienen mucho miedo que no se pueda que no se pueda jugar ni el que viene yo tengo gente allegada ahí también dentro de Japón y ellos te digo la dan más no que sí a este punto miles y miles de personas viajando nuevamente a juntarse hoy no la ves mucho te da un poco de miedo todo eso pero bueno esperemos esperemos que ya ahí esté la vacuna esperemos que la cosa ya esté regularizada y con respecto al gole femenino las chicas creciendo creciendo mucho constantemente el año pasado lograron una a las panteras una clasificación olímpica buenísima fueron a Colombia la Argentina no la quiso hacer acá en Argentina que ya era prácticamente una situación donde se le daba una posibilidad enorme a la Argentina de poder clasificar pero bueno la federación no la quiso hacer se la llevaron a Colombia y las chicas fueron allá se levantaron bárbaro contra este los tres equipos que tuvo a jugar Colombia Venezuela y Perú este y jugaron muy bien la clasificación por segunda vez Argentina jugada no en forma este de jugar un preolímpico así que seguramente en los Juegos Olímpicos las chicas están siempre lejos de mejor nivel mundial pero sin duda esto en Sudamérica sin duda para el progreso del boli argentino femenino sin duda para la motivación de las chicas y demás y del cuerpo técnico que trabajan constantemente justamente para esto para mejorar y mejorar estos son incentivos fuertes y premios fuertes que son muy bien ganados en la calle Hugo Matías Arrieta te saluda un placer ¿qué tal Matías? buen día te hago esta pregunta por lo que acabas de decir el rendimiento del seleccionado del masculino y este crecimiento del que hablás del femenino este desarrollo deportivo este crecimiento deportivo ¿estás siendo acompañado del apoyo dirigencial que necesita el deporte? a ver yo soy muy crítico sobre el tema de la dirigencia yo entré en el año 80 hace 40 años en Argentina a los 16 años por primera vez tenía 16 años y y salvo quizá durante te diría no sé 2-3 años este que yo pude vivir de nuevo la selección ya de grande en el 99 2000 2001 eh que ahí se buscó una situación este un poco más profesional un poco más de de buscar eh generar cosas mejores desde desde las obligaciones que tenían los jugadores las obligaciones que tenía el cuerpo técnico cómo se podía manejar la selección mucho más profesional traigo esos 3 años 4 años yo estuve de nuevo el resto de los años este obviamente no acompaña el crecimiento de los jugadores y cuerpos técnicos y y médicos y todo lo que está cerca de la cancha eh el crecimiento dirigencial no acompaña nosotros en el año 89 mira lo que estoy diciendo 89 ya se estaba terminando esa generación nuestra este no fuimos a una copa del mundo en protesta eh a Japón en protesta de la federación y obviamente apoyados por la secretaría de aporte de la nación el aire que estaba en ese momento hotel o rey de toda gente estoy hablando hace 30 35 años no me acuerdo con 30 años digo en ese momento ya protestamos nosotros y no fuimos a la copa del mundo a Japón el año pasado 35 40 años después eh se hizo una conferencia de prensa con las dos selecciones los cuerpos técnicos jugadores de liga nacional entrenadores de liga nacional en el cenar en julio un año atrás todos los jugadores pidiendo que se vayan los dirigentes muchos de esos dirigentes que estaban ya en aquella época de los años 80 claro entonces digo pasaron tres generaciones claro vos sos un vos sos un claro un claro ejemplo digamos jugaste te retiraste nació tu hijo tu hijo llegó a la selección y sigue habiendo los mismos problemas digamos si si claro por eso yo me río pero bueno para llorar no para reír el problema deportivo en este caso nos tapa muchas veces a los problemas políticos nacionales este no porque cuando pasan ciertas cosas pero como puede ser que pase esto que no tengamos dirigentes y vos decís por qué vamos a tener dirigentes en este caso en el gole deportivos si nos faltan cosas mucho más importantes pero los hay los hay ojo que los hay y hay muchos hay dirigentes muy buenos y hay dirigentes que quieren entrar y hay otras personas que no son dirigentes actuales que también les encantaría entrar lo que pasa es que hay un estatuto hecho justamente por aquellas personas en los años 70 por Rousseau Mando que fue el primer este es como decir la primera persona que tuvo 35 años como presidente que se hizo justamente el estatuto para que pueda estar una vida en la federación hay estatutos que no te permiten el estatuto de la federación no te permite participar claro si este entrar bueno listo esto no va más ahora puede entrar esta gente no no para poder entrar no sé una federación quiere entrar una persona esa persona tiene que ser representante de una federación bueno una federación cualquiera le puede dar la representación a esta persona no importa de la provincia que sea pero después tiene que tener 10 provincias que te apoyen ahora había se hizo hace un mes dos meses las elecciones no hubo elecciones porque 6 o 7 provincias no presentaron no tenían la certificación de la eje jota provincial esos presidentes que no pudieron votar hoy son vicepresidentes de la federación argentina sigue entiendo o sea y no pudieron votar porque no tenían la eje jota los certificados de su provincia cosas fuertes y situaciones donde han cambiado solamente las piezas dentro de la jerez sigue entiendo los mismos que estaban los últimos 4 años los últimos 8 años a ver el presidente que tuvimos los últimos 8 años no entró una vez una vez no entró en un vestuario de una selección presidente de la federación en 8 años nunca entró un vestuario para decir hola muchachos como están yo soy el señor Gutiérrez como están ustedes juegan para la federación argentina de volei selección argentina yo soy el presidente lo que necesiten ahí está la federación 8 años hoy pasó de ser vicepresidente a ser vicepresidente cuarto el tesorero a ser presidente o sea nada cambiaron todos los roles eso se puede dar por dos situaciones lo llevo al fútbol habitualmente pasa o porque justamente no hay interés de dar una mano o porque los los futbolistas en el caso del fútbol no confían en el presidente y no puede entrar al vestuario el vestuario es es sagrado no, si al jugador le hubiera encantado o sea yo se lo dije personalmente al presidente después de dos años de su mandato en el 2013 en la final six en Mar del Plata que yo estaba con la televisión le dije sería muy bueno que ya pasaron dos años que sos presidente sería muy bueno que puedas ir a hablar con los presentarte a los jugadores en un vestuario o llamarlos a la federación y presentarte pasaron dos años que sos presidente 2013 en marzo dejó de ser presidente a las vicepresidentes cuartas pero pasaron otros ¿cuántos? siete años más de 2013 a 2020 y nunca fue Hugo, ¿cómo te va? Emiliano Guardia te saluda ¿cómo estás? Emiliano, buen día bien, muy bien ¿por qué es tan difícil cambiarlo al estatuto? digo, si es tan polémico ¿por qué no se puede modificar? ¿falta fuerza también como para conseguirlo? mira, el año pasado la jugaba la asociación de jugadores junto al Comité Olímpico argentino le pidió a la federación un cambio de estatuto para hacerlo más democrático o sea, porque aparte el estatuto prevé de que no todos tienen un voto hay votos calificados o sea las federaciones que tienen más federados tienen más cantidad de votos entonces esto está hecho obviamente para que las tres cuatro federaciones más importantes estén siempre decidiendo el poder manejando todo claro entonces lo que quería justamente la jugaba que la asociación de jugadores la propuesta era de que cada federación tenga un voto que sea realmente democrático y darle también la responsabilidad a muchos presidentes de federaciones que no trabajan para un desarrollo fuerte darle esa responsabilidad y decirle bueno, listo se cambia el estatuto ahora pues vas a tener el mismo voto que tiene Metropolitana Córdoba o Santa Fe quienes son los que manejan todo pero a partir de ahora vas a tener que trabajar de esta manera para desarrollar realmente vamos a dar un voto como a todos si vamos a cambiar esta situación ahora la responsabilidad también la vas a tener para aumentar fuertemente tus federados en generar mejores torneos no importa desde la federación argentina se va a hacer esto bueno, había un montón de propuestas también con el Comité Olímpico ante la federación pero la federación la respuesta fue para cambiar el estatuto como pasa obviamente en todas las federaciones lo tiene que aprobar la asamblea y la asamblea ¿quiénes son los que votan en la asamblea? las mismas personas que después votan con la federación Hugo, le falta más gente de volei de la cancha a la dirigencia digo porque estuvimos hablando con protagonistas también del tenis del fútbol de otros deportes y hay como una como una corriente política nueva donde hay ex deportistas muy involucrados y por ahí estará faltando un poco de eso también ahí por ejemplo es muy difícil imaginarnos a Hugo Conte en la dirigencia del volei mira no es que falta un poco más no hay nadie acá son todos no sé no te puedo dar de porcentajes pero qué sé yo el 80% 70 60 70 80 no sé más o menos una cosa así son todos ex árbitros en el volei y después personas nada dirigentes que se suman padres que a lo mejor llevaron muchas veces en los deportes en el tipo de deportes empiezan de esta manera padres que van llevando a los chiquitos a los clubes la persona a la comisión directiva uy este tiene tiempo a ver vení que te forma parte de la comisión directiva bueno buenísimo al año está en la federación de esa provincia y a los 3 años aspira a ser presidente de la federación por decirte a lo mejor un tipo que hacía 4 años no sabía lo que era el deporte por eso lo consultó Hugo porque todo lo que hicieron ustedes en la década del 80 que fue un antes y un después casi los padres del voleibol argentino que no haya nadie de ustedes es como un desperdicio pero sí sin duda es un desperdicio pero más allá del desperdicio en sí mismo de no querer estar porque muchas veces a lo mejor uno quiere estar como dirigente porque a mí me cuesta entender también cómo puede ser que se peleen por estar ahí arriba siendo personas que están hace años y años y años estando en la federación argentina siendo algo amateur o sea dirigentes que la federación ya no paga ¿me entendés? sí, sí sin embargo yo cuando a mí en algún momento me acusieron se le propuso a otra yo no puedo dejar mi trabajo para esto no puedo dejar mis actividades para esto porque esto realmente tenés que estar mucho tiempo y tenés que hacerlo con una cierta forma de una cierta seriedad pero obviamente hablando de cuando querés hacer crecer y desarrollar todo de una cierta manera si lo querés llevar para adelante como se puede por supuesto formás parte de pero estando en tu provincia venís una década tres meses o te mandan un mail así Hugo por tus críticas no tuviste miedo de que le hagan pagar los platos rotos a Facundo ya se lo hicieron pagar a lo mejor totalmente sí pero no 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 es a ver Facundo es un jugador yo fui yo hubo 20 años en la traición yo me tenía que callar por miedo que le hagan pagar los platos rotos a Facundo sería algo que iría contra mis propios principios Facu eso lo sabe perfectamente él también es una persona muy coherente con eso o sea no te pidió papá callate un rato por favor no 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 pero aparte a ver este yo lo vine a hacer a Facu deportivamente como vine a hacer a todos estos chicos deportivamente obviamente y yo represento mucho de eso también o sea que la relación este es muy estrecha es muy cerrada muy buena muy de confiabilidad en todo en absoluto y todo esto se habla entonces cuando nosotros hacemos este tipo de críticas es porque es la realidad cuando yo en el 2013 una le dije al presidente andá y presentate yo sabía que los chicos querían este por lo menos saber quién era hubo hablando justamente de tu hijo sos uno de los pocos deportistas que tiene ese privilegio ese gusto ese ese sueño que seguramente muchos tendrán de poder llegar a compartir una cancha con un hijo ¿qué significó para vos? me gustaría preguntarle qué le significó a él pero no tenemos la posibilidad de hablar con él en algún momento lo haremos pero también ¿qué significó para él? Mirá fue una situación realmente que desde lo humano y deportivo fue lo mejor que hice en mi vida sin duda jugué casi 37 años y fue lo mejor porque el haber terminado de esa manera poder jugar con él donde él ya empezaba a a jugar con la selección menor selección juvenil y crear ese sueño final nosotros terminamos yo terminé de jugar el año anterior con la liga nacional salimos campeones en ferro con club de amigos abrazo a Facu y le digo bueno Facu si el año que viene estás pronto estás listo vamos juntos y le vi la carita y los ojos obvio viejo me enseñé a hablar es un sueño y bueno y ahí empecé a ver a ver cómo se podía armar todo esto y fue increíble porque aparte jugó Nico Uriarte el hijo de John el armador de la selección Waldo Cantor el armador el entrenador del equipo también mi sobrino Martín en el líbero o sea y lo hice donde yo había empezado a jugar en Geva para mí fue alucinante y para él también fue una experiencia muy linda con mucha diversión muchísima diversión como he vivido toda mi vida el volei y como Facu vive también el volei mi felicidad de la herencia entre comillas es eso ya obviamente desde lo humano pero desde lo deportivo verlo jugar y verlo jugar con esta pasión con esta alegría con esta dedicación que le pone y la pasión ¿entendés? de respirar diferente cuando está con una pelota nuestros hijos como los hijos de los deportistas cuando tienen los hijos un poco jóvenes yo le tuve a Facu a 26 terminaba yo mi entrenamiento y mi señor venía con él hasta un rato en el gimnasio y demás y jugábamos juntos y lo han agarrado jugadores impresionantes a Facu también que jugaban conmigo y demás hacer manejo hacer ataque y defensa ponerlo sobre la red y después veía los entrenamientos veía los Facu veía los partidos entra mucho por los ojos todo eso y después llega un momento que cuando empezás a jugar y empezás a crecer un poquito más todo ese bagaje visual que tuvo seguramente empieza a ponerlo o a tratar de ponerlo en práctica yo le veía condiciones a Facu en este sentido y bueno después desde lo físico fue mejorando desde lo físico era un desastre porque era un flaco desgarrobado pero era bueno técnicamente ya desde chico y yo me daba cuenta que le resultaba le resultaba fácil algunas cosas entonces ya cuando empezás a darte cuenta de eso que algunas cosas le viene fácil y natural que ya ves que con trabajo pues ya se vuelve Hugo las dos últimas la primera si me podés marcar tu compañero el tipo que vos volverías a elegir para tu equipo y la otra que significa haber sido parte del plantel que logró ese bronce tan esperado según 1988 a la postre fue el evento más importante y la obtención de una medalla que nunca otro equipo argentino de volei pudo obtener bueno esa persona seguramente forma parte justamente de ese equipo ideal y del equipo 88 y del equipo 82 y de mi vida que es el señor Waldo Cantor que era el armador de ese equipo hermano de la vida y jugador alucinante yo siempre digo que al volei jugas bien si te pasan bien la pelota en el volei es fundamental como te la pasan bueno Waldo Cantor me la pasó a mi por 20 años prácticamente y fue el mejor chef del mundo para mí entonces desde ese punto de vista nos ayudó a todos Waldo a toda la selección a la selección del 82 a la selección del 88 que es prácticamente la misma después jugamos también en el 90 después volví con Waldo nueve años después en el 99 a la selección jugamos seis años juntos en Italia digamos que hay una hermandad más allá de lo deportivo pero desde lo deportivo Waldo fue el único jugador argentino que estuvo citado dos veces en la selección mundial en el 90 después del mundial del 90 selección del mundo contra el campeón del mundo Italia y 88 en la selección del mundo después de los juegos de Seúl contra Estados Unidos campeón del mundo yo jugué uno de esos partidos en el 90 y Raúl Quiroga también jugó el otro en el 88 pero Waldo Cantor jugó los dos desde lo deportivo al menos durante diez años estuvo entre los tres mejores salvadores del mundo sin duda y del 88 también una un orgullo muy grande porque lo lindo que tuvo esa selección en ese momento es una selección duró diez años del 80 al 90 pero fundamentalmente lo que lo que logró esa selección ese año fue que decidimos trabajar para ir a buscar una medalla para ir a buscar un podio en el 82 seis años antes éramos todos muy chicos y bueno era un mundial en la Argentina pero no sabíamos bien dónde estábamos parados qué podía pasar sabíamos que era dificilísimo todo salimos terceros fue increíble pero bueno fue un resultado totalmente a sorpresa hasta para nosotros por supuesto en el 88 la fuimos a buscar nos reunimos cinco meses antes cuatro meses antes de los Juegos Olímpicos se apasta de ir a participar a un torneo a ver qué pasa todos estamos jugando realmente muy bien en Italia en nuestros equipos y demás porque la verdad era ese todos éramos protagonistas muy buenos de nuestros equipos y decíamos bueno listo ajustémonos ahora laburamos para esto y bueno laburamos bárbaro convencidos de lo que teníamos que hacer y lo logramos y eso fue lo máximo que logró el volle al nivel olímpico pero aparte lo máximo que logró ese equipo que había empezado con el coreano John Wansong en el año 80 quemándonos la cabeza para que seamos para que seamos personas y deportistas que no aflojen que el esfuerzo y el sacrificio tenía que ser importante para lograr los objetivos así que él nos había marcado a fuego eso y en el 88 llegamos a lo más Hugo querido te agradecemos el tiempo la verdad un gusto que nos hayas atendido esperemos que estés bien gracias por este tiempo en cadena 3 en la central deportiva realmente ha sido muy amable por favor chicos un gusto enorme felicitaciones del programa y que pise rápido la liga nacional después si señor un fuerte abrazo Hugo querido gracias por todo abrazo grande gracias a vos Hugo Conte señoras y señores una de las glorias más importantes del voleibol integrante de aquel equipo que en el mundial de 1982 alcanza el tercer puesto y seis años después en Seúl en los Juegos Olímpicos de 1988 también en un gran equipo que venció ni más ni menos que al multicampeón Brasil 3 a 2 en un duelo que realmente fue apasionante y que pasó a la historia la central deportiva